Toda tarde el áfile se renace en las sombras y en la quietud los cafetales vuelven a sentir esa triste canción de amor de la vieja molienda que en el letalgo de la noche se escucha en mí cuando la tarde el áfile se renace en las sombras y en la quietud los cafetales vuelven a sentir esa triste canción de amor de la vieja molienda que en el letalgo de la noche se escucha en mí una pena de amor, una tristeza lleva al santo Manuel en su amargura pasa la noche incansable moliendo café cuando la tarde el áfile se renace en las sombras y en la quietud los cafetales vuelven a sentir esa triste canción de amor de la vieja molienda que en el letalgo de la noche se escucha en mí un aplauso para los chicos que se vieron a bailar cuando la tarde el áfile se renace en las sombras y en la quietud los cafetales vuelven a sentir esa triste canción de amor de la vieja molienda que en el letalgo de la noche se escucha en mí una pena de amor, una tristeza lleva al santo Manuel en su amargura que en el letalgo de la música a la noche incansable moliendo café Gracias Gracias